Y esta mañana el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó San Diego para participar en el conteo anual de personas que viven en las calles del condado. Un problema que para líderes locales es consecuencia de la falta de vivienda asequible. Carlos González nos amplía. Hace poco se aprobó la segunda lectura de la política de acción sobre el porcentaje adecuado de viviendas accesibles cuando se construye un complejo habitacional. Cien unidades que vienen para agarrar el permiso para construir. Diez de esas cien unidades tienen que estar alocadas a gente que es de bajos ingresos. Para Sherman es una mejora en los subsidios, pero no se enfoca en el problema real, del cual es el siguiente paso. Especialmente para la clase media y al esperar, mucha gente se convierte en indigente. No estamos construyendo para la clase media. ¿Y qué pasa con la clase media? ¿A dónde va a ir a rentar? A la clase que sigue. Lo que estamos mirando porque en veces la renta está subiendo, lo que está pasando es que en veces gente que está saliendo de sus casas van a las calles. En los últimos años sus instructoras se han visto frenadas por la burocracia de gobiernos. Y ese es el problema que tenemos aquí en San Diego, es que lo hemos hecho tan difícil para construir casa, aparte de que la tierra en California es carísima. Sherman indica que regulaciones gubernamentales aumentan un 47% el costo de una vivienda. Y ese costo es el costo que uno tiene que pagar cuando va a rentar o cuando va a comprar. Gente viviendo en la calle, ha sido familias, ha sido individuales que han perdido su techo en sí. La visita del gobernador en el esconteo de indigentes y su prioridad en ese problema en San Diego es un indicador de que tantos ciudades como el condado tienen que invertir juntos en este problema. Para mí la solución de este gran problema que tenemos es que tenemos que construir más. La indigencia en el condado de San Diego es una de las consecuencias del problema de la crisis de vivienda. Por eso la ciudad de San Diego indica y están de acuerdo de que todavía no es suficiente con lo que están haciendo. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.